Esto es Campo de México. Nos enteramos en Campo de México que presuntamente había serios problemas aquí en esta zona de Sinaloa, concretamente en la zona de Ahome, con un hongo que aparece en el maíz y que le llaman el tizón del maíz, que aparece en las hojas y que hace que baje finalmente el rendimiento de producción de maíz. Y por eso nos trasladamos precisamente aquí a esta zona. Primero, Alejandro, te agradezco mucho. ¿En dónde estamos concretamente? Estamos en la región muy particular, como tú lo vienes comentando, de la parte de Ahome, Sinaloa, la parte norte, noroeste del estado. ¿Qué híbrido tenemos aquí? Aquí ahorita el híbrido que tenemos sembrado es P3289W, un producto de la marca Pioneer. Como podemos ver, ahorita el cultivo se encuentra en una etapa temprana, sin embargo, el desarrollo es muy favorable, se encuentra libre de algún patógeno, se encuentra libre también de plagas, en general con un manejo óptimo hasta este momento. Si yo como agricultor y en esta zona pongo esta variedad y tengo algún problema, ¿me comunico inmediatamente con ustedes y ustedes me van a echar la mano? Sin duda, creo que como empresa una responsabilidad importante que tenemos es el monitoreo en todas las etapas del cultivo. En este caso, ante la situación ocurrida un ciclo anterior, implementamos un plan de verificación en campo, de estar haciendo visitas desde todas las etapas. Hoy, en toda esta región norte del estado, tenemos identificado cada una de las bolsas que comercializamos, tenemos identificados los lotes donde se encuentra nuestra semilla y tenemos un contacto estrecho con el agricultor. Nuestra tarea es nosotros ser la parte que dé la asesoría en el manejo del cultivo desde las etapas tempranas. Tú ves Sinaloa, Alejandro. Entonces, en el resto de Sinaloa, ya vimos en la parte de Culiacán, ya vimos hacia Mazatlán y no vemos el problema. ¿El problema se ha concentrado en esta parte norte por las temperaturas de alrededor de 23 a 25 grados y por las humedades? ¿Es en esta zona donde se presentó la vez anterior este problema? Así es. Es algo importante resaltar. El estado, que comprenden cerca de 500 mil hectáreas en Sinaloa, tenemos nosotros muy identificados como compañía los diferentes ambientes. Esto nos permite anticipar a posibles situaciones de presencias de enfermedades, sobre todo. Tenemos claramente identificado que esta región de Ahome-La Higuera, la parte norte de Sinaloa y norte de la región de Mochis, presenta condiciones muy favorables para la proliferación o las condiciones preferidas por este patógeno. Alejandro, que la gente se fije dónde estamos, para que me aceptes regresar a Campo de México, para que veamos los rendimientos aquí. ¿Me aceptas ese reto? Por supuesto, yo creo que es una invitación. Nosotros estaremos en estos predios a lo largo de todo el ciclo del cultivo y estaremos acompañando a los agricultores hasta la cosecha. Y por supuesto, creo que están invitados, estás invitado, que nos acompañes aquí en Momento de la Cosecha y constates que bajo un seguimiento de protección al cultivo, podemos obtener excelentes rendimientos. ¡Siga a Campo de México en todas sus plataformas!